Hola a todos, hoy voy a hacer un vídeo trabajando en un entorno nuevo, una localización nueva donde vamos a hacer tres esquemas de boudoir con Sarai, esta modelo preciosa de Barcelona que os dejo por cierto su Instagram por aquí abajo para que la sigáis que es la primera vez que trabajamos juntos así que vamos a hacer como digo tres sets de boudoir súper rápidos en unos pocos minutos y os explicaré cómo están construidos con elementos que tenemos por casa además evidentemente de mi equipo habitual de trabajo queridos conmigo, vamos a empezar por el primero, voy a hacer una foto muy típica mía y es utilizando un ventanal, los ventanales tienen varios problemas y es que evidentemente cuando trabajamos con el ventanal lo que nos pasa es que la luz de fuera nos puede entrar bien o no según la hora del día en este caso aquí tenemos un Porsche en esta casa y con lo cual no llega casi ninguna luz y el resultado del ventanal simplemente expuesto desde dentro con luz natural sería este evidentemente esto no nos va a servir de nada para hacer la foto que tengo en mente que es un contraluz radical que la envuelva de luz que es muy boudoir y va a quedar muy bonito para eso lo que voy a hacer es utilizar dos elementos importantísimos para poder crear la luz que quiero y así el carácter de la imagen el primero es luz artificial, he traído la caja más grande que tengo que es 1,80 x 1,20 aproximadamente de Profoto y tengo un B10 Plus de 500W detrás metido entonces le voy a meter aquí un pelotazo de luz a la ventana y con eso conseguiría este resultado pero como veis tampoco es muy atractivo porque hay partes en las que está reventada luz, partes que no pero la luz se ve como muy directa y poco difusa para eso el truco está en meter una capa difusora evidentemente en el estudio, cuando estamos en el estudio tenemos un montón de material de difusión papeles tipo cebolla, filtros de estos caros, etcétera que permiten ese resultado pero como aquí no lo tenemos hemos utilizado simplemente unas sábanas bajeras blancas cualquiera y las hemos colgado con cinta americana de la ventana para cubrir lo máximo de la ventana vamos para adentro lo que vamos a hacer es simplemente disparar totalmente a contraluz tengo el flash detrás de Sarai y lo que vamos a conseguir con eso es que la luz entre desde detrás suyo pero las sábanas nos van a hacer de capa difusora entre medio eso va a crear un look muy especial vamos a trabajar sentados en el suelo y un pequeño truco que os digo la mayoría de ventanales son de dos hojas entonces os encontráis algo como esto en el que si cerramos el ventanal os encontráis que normalmente tenéis una de las batientes de las hojas en medio que le sale de la cabeza a la modelo entonces yo os recomiendo que trabajéis puramente abriendo el ventanal entre la modelo y que tengáis el máximo de cristal alrededor de su cuerpo intentar encuadrar la modelo en el cristal el resto si os queda algo fuera de plano que en este caso no me va a quedar porque son ventanales de un metro y medio lo podemos arreglar en Photoshop muy fácilmente vale, vamos a recoger un poquito ese pie de ahí hacia atrás, hacia el culo eso, un poquito perfecto en fotografía boudoir la lencería es súper importante así que intentemos no taparla y levantar un poquito el pecho levantar la barbilla perfecto, ahí no ha saltado el flash vale, ahora sí venga, pues seguimos desde aquí Sarai, mírame ahora sí, mírame suelta el pelo perfecto ponte un poco más recta saca un poco de pecho proyecta del cuerpo en el boudoir es súper importante el posado es súper importante tener muy claro que buscamos una foto sensual y elegante no una foto sexy fijaros que la posición de las rodillas así es una posición pues muy mucho más dulce que si hacemos la típica pose de rodillas que se suele hacer en lencería o en bikini vamos a hacer eso, Sarai, ¿sabes? como con las rodillas separadas y sentada en el medio ese es, ahí y baja, ese es perfecto y levanta las manos vale, entonces fijaros como simplemente el cambiar la posición de las rodillas baja las manos aunque no cambiemos el resto del cuerpo fijaros como su actitud es mucho más agresiva en ese sentido y eso se nota muchísimo el resultado de la foto es una foto mucho más tirando a sexy que sensual y no es para nada tan deportivo bien, vamos a hacer el segundo set donde muy rápidamente lo que vamos a hacer es poner a Sarai encima de la mesa de la cocina y crear una luz muy espectacular como si fuese un estudio vamos allá bien, ya tenemos listo el segundo set algo bastante diferente y en el límite de lo que yo considero el boudoir antes de pasar a la fotografía de lencería porque ya es una foto con un poco más de carga sexual entonces lo que vamos a hacer es simplemente hemos cogido la mesa del comedor que es lo que tenemos y tenemos todo el espacio que evidentemente tiene las luces del estudio de la casa la ventana que le entra a luz la ventana que hemos utilizado antes que le entra a luz es decir, que tenemos luz por todos lados pero he colocado un strip totalmente cenital alrededor de su cuerpo que la va a seguir su cuerpo porque ya se va a poner ponte un poco de tumbada se va a poner como tumbada de lateral de forma que lo que va a hacer la luz es perfilar todo su cuerpo súper importante en este strip tengo un grid y tengo arriba de nuevo un B10 Plus con una jirafa evidentemente para poder colgarlo ahí entonces lo primero que tengo que hacer es ver mi exposición de lo que sería el ambiente porque no quiero tener nada quiero que parezca que ya está en un estudio con fondo negro y que no hay nada con lo cual lo que voy a hacer es coger mi cámara y simplemente por ejemplo voy a disparar un poquito más cerrado que antes a 5 o 6 y estoy a 500 de velocidad pues ya sabéis que obturador de pétalo me lo permite y voy a hacer una foto de Sarai que no se la va a ver porque debería salir todo bastante negro bien, el problema que tengo es que tengo contaminación por la ventana que tengo detrás porque evidentemente fuera está la calle y estamos al mediodía con lo cual tengo muchas horas y lo que voy a hacer es bajar la persiana que debería ser esta y al bajar la persiana ya voy a anular toda esa luz que me estaba entrando de atrás y ya voy a tener un fondo totalmente negro súper importante que cuando estéis intentando iluminar intentando eliminar el ambiente sea en estudio o en una localización primero trabajéis sin el flash sin la luz artificial para controlar la luz ambiente vale, la luz disponible si aún y con eso tuviésemos problemas podríamos apagar las luces cerrar las otras persianas lo que hiciese falta vamos a asegurarnos que ahora ya sí tenemos una foto negra o casi que no nos vaya a contaminar nuestra escena y como podemos ver ya perfectos en algunos puntos de luz unos highlights en los leds pero eso no es un problema a partir de aquí enciendo el flash y vamos a ver cómo estamos aquí de potencia no sé qué potencia está pero vamos a hacer una prueba sobre todo para ver cómo es la direccionalidad de la luz y si nos gusta vale, como podéis ver la luz perfila a su cuerpo fijaros en el muslo qué bonito pero evidentemente nos falta intensidad bien, voy a coger el disparador y le voy a subir un par de pasos al flash ya nos debería dar una luz mucho más atractiva vamos a probar a ver qué tal ahí ahora perfecto vamos a ver la luz vale, fijaros cómo está mucho mejor pero estoy viendo que ya tiene muchísimo contraste en el cuerpo que es bonito pero no me acaba de convencer al 100% y aún ni así veo como cierta contaminación en el entorno probablemente dada por el rebote de la mesa blanca pero bueno eso podremos difícil corregirlo lo que sí que puedo arreglar un poco es su contraste vale, lo primero que vamos a hacer Sarai es no utilizar este brazo aquí porque básicamente te da sombra en todo el cuerpo y lo segundo que voy a hacer es mover el strip un poquito para adelante para que la luz le entre más frontal y no tan vertical creando un poco menos de sombras voy a desplazarlo simplemente eso unos pocos centímetros hacia adelante y eso ya voy a bloquear aquí y eso ya me debería dar una luz un poquito más atractiva creo que igual aún me falta ahí un pelín de luz así que le voy a dar medio paso más perfecto y ahora sí vamos a ello Sarai a ver qué tal queda esto mucho mejor veis como la luz le entra en el cuerpo y todas esas luces que tenemos en el fondo de los rebotes del aluminio etcétera en Photoshop será un momento hacerlo más oscuro vamos a jugar ahí a posar con ella y a ir buscando la foto adecuada vale un poquito lo mismo todo el rato vale vamos a ir moviéndonos sobre todo el rostro hacia arriba gira un poco la cara hacia mí eso es ahí estás perfecto y vamos a ir trabajando eso es perfecto vale la mano que tienes apoyada en la mesa la podemos cambiar de posición es perfecto y el cuerpo intenta sobre todo eso torsionar un poco más el pecho hacia arriba brutal ahora mírame a mí puedes cambiar el pelo hacia el otro lado a ver qué pasa con él vamos a pasarlo por arriba es perfecto déjalo ahí colgando sí que no te tape para algún mechón por delante del pecho está bonito de ese lado de ese lado por delante del hombro en algún mechóncito eso perfecto y ahora vuelve perfecto ahí está genial vamos a ver qué tal ahí sí genial me gusta más el pelazo que llevas súper bonito vale la mano déjala más agarrándote que esta foto va un poco más cargada ahí perfecto genial ahí es precioso eso genial me encanta tensión en el abdominal no me mires mírate a ti mírate la mano que tienes abajo eso es perfecto la tenemos vamos a por la tercera foto bien vamos a por el tercer y último set en este caso ella se ha cambiado de ropa para tener una ropa blanca más pura más dulce porque lo que vamos a hacer ahora es precisamente una foto muy angelical que funciona muy bien con todas mis clientas de Boudoir y que siempre la hago porque en cualquier sitio estáis en la casa de la clienta en un hotel o en el estudio la podéis hacer y es venta asegurada lo que voy a hacer simplemente es utilizar una cabeza de flash con una campana y rebotarlo sobre todo rebotarlo no lo pongáis directo porque cambiaría muchísimo la luz como os he explicado en el primer set rebotarlo contra una pared blanca o lo que tengáis aquí estamos rebotando contra el interior de la puerta principal esa luz va a rellenar esa pared y volver hacia ella la atravesará ella a contraluz y me devolverá a la cámara un contraluz súper bonito pero ¿qué pasa? que como ella va a estar apoyada en este trocito de pared que normalmente intento que sea una pared continua pero en este caso tenemos una columna va a estar aquí esto va a aplicarle como un relleno le va a devolver luz a ella y nos va a iluminar su cuerpo va a seguir siendo un contraluz ya sabéis que en Boudou a mí me gusta buscar una iluminación que parezca natural aunque todo lo que hemos hecho hoy es luz artificial y prácticamente no hemos usado nada de la luz disponible y el resultado va a ser muy espectacular vamos a ello ahora te voy a pedir un posado mucho más dulce y más enamorado más quinceañera más sabes como más romanticón pégate contra la pared eso es perfecto y eso es y no me mires a mí te mires hacia abajo y empezamos con el brazo este caído y luego jugamos con él un poquito a ver vamos a ver ahí perfecto déjame que cambie el punto de enfoque estoy ahora mismo a 2,8 porque sí que me viene bien un desenfoque brutal en este formato medio y de luz ahora mismo creo que lo tengo a 7,5 y el resultado a mí me encanta me parece súper bonito como la luz de atrás la envuelve pero vamos a jugar un poco con la posición de su cuerpo necesito que gires la cadera como hacia mí es un poquito más hacia mí la cadera como más forzado y ahora intenta girar el pecho contra la pared como intentando torsionar o sea tienes que estar como así y torsionando que casi casi te moleste aquí eso es eso se va a ver como muy poco natural ahí pero luego cuando lo veas en cámara igual funciona bien porque tenemos un huestecito ahí mírame esos ojos que me has puesto ahora súper bonito baja la barbilla un pelín súper bonito a ver qué tal ahí la cadera vamos a probar lo inverso no me gusta como queda queda muy torsionado se ve muchísimo y me gustaba más como estábamos antes pero vamos a probar lo opuesto vamos a girar la cadera hacia atrás hacia la ventana ahí eso es y ahora me giras el pecho un poquito hacia mí sí ahí es mucho más bonito venga vamos allá apóyate en la cabeza mírame mírate de ti baja la mano déjala muerta levanta un poco el pecho súper bonito vale ahora vamos a probar algo un poco distinto apóyate lateralmente contra la pared eso es y ahora el brazo de allí lo subes hacia arriba el de la pared eso es perfecto y ahora apóyate hacia la pared y poquito a poquito me giras el pecho hacia la pared un poquito más el pecho hacia la pared perfecto vamos a probar un plano más cerrado ahí baja la mano la mano de abajo la de abajo esa la de arriba está perfecta un poco más alta mírame y gira la cabeza hacia ese lado porque así tendrá un poco más de duda es súper bonito baja el brazo también y de arriba bájalo los dos brazos te apoyas con la cabeza en la pared que vamos a probar con la pared horizontal eso es vamos a buscar en boudoir siempre la lencería que tenga un protagonismo gira el hombro hacia la pared un poquito perfecto que tenga un protagonismo importante la lencería pero sus ojos tienen que ser lo que mande mírame súper bonito un ángulo dando un poco más de negativo en la pared mírame y ahora mírate a ti misma hacia abajo lo haces muy bien tórate el pelo como hacía así con una puntita súper bonito pues listo lo tenemos qué bonito este retorno bien como veis tres sets distintos en un mismo espacio y todos trabajando con luz artificial que parece luz natural aquellos que os digan que no les gusta el flash por cómo se ve les enseñáis esto y les enseñáis que se puede crear la luz que quieras cuando tienes control sobre la iluminación nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.